Hola, buenas tardes. Soy Raúl Brobo, director de AE Madrid, y bienvenidos de nuevo a nuestro ciclo de webconference de tendencias e innovación. Como sabéis, y aquellos que no sabéis que os incorporáis por primera vez, es un ciclo precisamente mensual cuyo objetivo es presentaros las novedades o temas de interés en management, tendencias e innovación. Bueno, aprovecho también para que enviara un cordial saludo a todos aquellos que nos ven desde diferentes puntos del planeta, de un lado a otro, en Noruega, Colombia, Rusia, Estados Unidos, etc. En nuestra sesión actual vamos a hablar sobre todo del uso que damos al móvil y que ha cambiado radicalmente desde luego en los últimos cinco años. Este gadget, que ha pasado de ser una herramienta de interacción, de comunicación puramente dicha, a ser una interacción entre players para diferentes usos, que van desde la agenda de contactos a cualquier empresa y producto o servicio que se pueda vender a través del teléfono móvil. La gran mayoría de expertos en marketing, como sabéis, coinciden en que el tráfico móvil de los usuarios será una de las claves en el futuro del e-commerce. Pero, ¿cómo llegar a estas claves? Esta es precisamente la pregunta que hoy intentamos desvelar de la mano de Gonzalo Guzmán. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes. Que es, además, fundador y de este tema que tiene Ed Cage y profesor de esta escuela, de Evans School. Antes de ceder la palabra, para que nos pueda comentar precisamente el tema de interés de esta tarde, avanzaros que, a la finalización de su ponencia, habrá un turno de preguntas y que podéis hacer las cuestiones o las preguntas que queréis hacerle llegar a nuestro ponente a través del hashtag OBS Mobile y los que no tengáis Twitter, como siempre sabéis, a través de la dirección de e-mail de comunicación arroba onlinebschool.com. Sin más, os dejo con Gonzalo. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Nada, pues primero agradecer a IAE la oportunidad de participar en esta web conference. Lo que voy a contar esta tarde, pues tiene relación con todo esto que estabas explicando, ¿no? Esos cambios de hábitos que estamos viviendo en nuestro día a día, ¿no? Gracias a los nuevos dispositivos. Un poco por hablar de mi experiencia en esto del mobile, ya que parece que el mobile es algo bastante nuevo. Yo, en realidad, llevo dedicándome al mundo de la publicidad móvil y, en realidad, en contacto con todo lo de los dispositivos móviles desde el año 2005. Trabajaba en Nokia, entonces, en el departamento de marketing de Nokia España. Y, bueno, pues ahí tuve la oportunidad de experimentar el crecimiento, el boom de los smartphones. Empezaron a surgir smartphones, luego, posteriormente, apareció el iPhone de Apple y fue cuando ese gran fabricante que era Nokia, ¿no? Tenía una cuota de mercado, pues casi cercana al 50% en España, de todos los dispositivos que existían en ese momento. Pues, bueno, tuvo que enfrentarse a su competencia con Android y con iPhone. Bueno, en esos años, justamente, pues, se desarrolló una división publicitaria móvil dentro de Nokia. Y, bueno, pues tuve la oportunidad de trabajar en ella y de crear la primera red publicitaria para dispositivos móviles que existió en España. Bueno, pues lo que hicimos fue crear unos... o generar acuerdos con distintos grupos de comunicación y de soportes que podían ser interesantes, tal en dispositivos móviles, pues, por ejemplo, con televisiones, con periódicos, con medios que tenían su página web, les ofrecimos la posibilidad de adaptarla al móvil y de comercializar publicidad en el móvil para crear un nuevo mercado publicitario dentro de estos nuevos dispositivos. Era todavía muy pronto, eran los inicios y, bueno, pues no se podía hacer gran cosa. Las campañas publicitarias de entonces eran, pues, apenas un banner o algo así muy básico. Pero, bueno, poco a poco empezamos a generar un mercado y surgieron otros players en España para todo este mercado de la publicidad mobile. A continuación, Nokia decide, pues, reorientarse en el año 2009 y focalizarse en su producto o en su unidad de negocio principal, que era la venta de dispositivos, y cerró la división publicitaria, de modo que el equipo que trabajábamos en España, pues, creamos una empresa y a los pocos meses nos integramos dentro de un grupo alemán que se llama Jock y que es una de las compañías europeas de publicidad móvil más importantes, ¿no?, a nivel Europa. Recientemente, y de ahí, pues, este nuevo cargo, ¿no?, pues, ya no trabajo en Jock desde hace un par de meses y, bueno, pues, he fundado una nueva empresa que se llama AdGage, que viene de Advertising Engagement, y lo que creemos es que el móvil va mucho más allá del solo el dispositivo que va con nosotros, sino que nos acompaña en el día a día y que las posibilidades publicitarias de este nuevo medio son muchísimo mayores, que no solo hacer una campaña puramente de display dentro de esta pantalla, sino que también se pueden hacer campañas interactivas en las que participen, pues, otros soportes como televisión, revistas y otros medios al mismo tiempo que el móvil, que es con el medio con el que pasamos más tiempo. Entonces, básicamente, esto es un poco para que veáis todos los años que lleva ya la publicidad móvil existiendo en España, aunque es ahora, recientemente, cuando estamos empezando a oír hablar de ella. Bueno, pues, para empezar, os he querido traer aquí un par de imágenes que claramente muestran cómo ha cambiado nuestra vida en los últimos años. Parece que el móvil es algo que hemos tenido siempre, pero si veis en estas dos fotos, que seguramente a lo mejor habéis podido ver por Internet, son de la elección del Papa del año 2005, cuando se eligió a Ratzinger, y el año 2013, cuando se eligió al nuevo Papa. Y, como veis, es una imagen de Roma en donde se ve que las actitudes de las personas que estaban allí eran totalmente distintas. Es como una plaga de estrellas, de pantallas de smartphones que están haciendo fotografías mientras el Papa aparece en la plaza. En el año 2005, que no hace tanto, no ha llovido tanto desde entonces, pues apenas se ve un móvil un poco así cutrecillo en la esquina derecha. ¿Cómo sería hoy un mundo sin móviles? Bueno, pues, es difícil saber cómo sería un mundo sin móviles. Vamos a intentar explicarlo con un pequeño vídeo. ¡Gracias! 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 La verdad es que el vídeo muestra muy bien todas las acciones que hacemos hoy sin darnos cuenta, lo que es tuitear, actualizar nuestro perfil de Facebook, escuchar música a través de iTunes o de nuestro sistema de música mobile y bueno, son cosas que han entrado en nuestras vidas y que no nos hemos dado cuenta, pero a día de hoy son lo más normal del mundo y pasamos una gran parte de nuestro tiempo haciéndolas a través de nuestro smartphone. ¿No es mejor la vida sin móviles después de todo esto que hemos visto? Imaginaos, si no tuviéramos nuestro móvil, ¿cómo haríamos todas esas cosas? Hay quien dice, bueno, pues nos iríamos a los bares y quedaríamos con nuestros amigos y nos relacionaríamos. Bueno, nos relacionamos, pero de otra forma. Ahora podemos relacionarnos con amigos que no están junto a nosotros. Aquí en esta foto, por ejemplo, podéis ver una estación de metro, creo que es en Corea esta foto, y bueno, pues se ve como los ciudadanos que van a trabajar o que pasan por esa estación de metro aprovechan el tiempo mientras esperan el próximo tren para hacer la compra con su smartphone. Ellos lo que hacen es, en unas paredes están una serie de productos de consumo habituales, como puedan ser pasta, productos de la compra, de nuestra cesta de la compra habitual, y ellos escaneando el código a través de una aplicación del propio supermercado, hacen el pedido y cuando llegan por la tarde a su casa ya se encuentran la compra que les llega automáticamente con el pedido que han hecho por la mañana. De modo display o puede ser publicidad en search a través de los buscadores, como la que conocemos en Google, en dispositivos clásicos, en ordenadores, pero también adaptado para móviles. Luego se pueden hacer acciones de cuponing, acciones de marketing de proximidad, temas de mensajería, mensajería a través de SMS o MMS, que todavía sigue existiendo, a pesar de que el SMS es una tecnología que lleva muchos años con nosotros, se sigue utilizando y estoy seguro que muchos de vosotros recibís SMS de vuestras marcas o de empresas con las que Carrefour, vuestra compañía de seguros, vuestro banco, os envía frecuentemente SMS con información o con publicidad. Todavía sigue vigente como herramienta de marketing móvil. Y luego está todo el mundo de las aplicaciones, de los contenidos, aplicaciones, Adder Gaming, que son los juegos móviles donde hay un componente publicitario importante. Y es una de las áreas también que está creciendo mucho en el tema del móvil. Se sabe que los usuarios móviles dedican mucha parte de su tiempo a jugar a Palabrados, a Angry Birds, a Candy Crush o un montón de juegos que son susceptibles de llevar publicidad y de estar patrocinados por marcas anunciantes que lo que quieren es estar junto a su audiencia. Y es que en el 2012 se produjo un punto de inflexión a partir del cual decimos que dio comienzo la era del móvil. ¿Por qué? Pues porque por primera vez en el mundo se vendieron más dispositivos móviles que ordenadores personales. Entonces, toda la era digital de los últimos 15 años, 15-20 años, que ha estado marcada por la predominancia del ordenador como el dispositivo que nos daba acceso al mundo digital, a partir de ahora pasa a estar dominada por el móvil. O sea, que los ordenadores poco a poco dejan paso a estos dispositivos que tienen una pantalla más pequeña y que nos los podemos llevar allá donde vayamos. Concretamente en España, esa hegemonía del móvil, podemos decir o tenemos la suerte de que somos el mayor país del mundo donde hay más penetración de smartphones junto al Reino Unido en el conjunto de la población. Tenemos en España más móviles que habitantes, es decir, que muchos habitantes tienen dos dispositivos y de todos esos móviles que existen, el 66%, según Comscore, este es un dato de hace unos meses, estamos esperando que salga el dato nuevo, el 66% de esos terminales son smartphones. Estamos hablando entonces de una audiencia potencial de 28 millones de personas que pueden ser impactadas por las marcas, por los anunciantes y por las empresas que quieran interactuar con ellos. Por lo tanto, ya no es el móvil un medio residual, sino que se ha convertido en un medio, digamos, de masas y que nos permite alcanzar a grandes audiencias. Yo creo que casi diría que es el principal, ¿verdad? El principal. Ojalá los anunciantes pensasen eso ya. Lo pensarán. Pero poco a poco estamos trabajando para darles estos datos y darles esa información de que la audiencia está ahí y que sus clientes están ahí esperando que les ofrezcan cosas. Concretamente, si vemos los datos sobre el tráfico total de Internet en España, Comscore nos hablaba de que más del 15% del tráfico total ya se produce desde dispositivos móviles. Este dato, ya os digo que es de hace unos meses, yo espero que el dato nuevo esté por encima del 35%. De hecho, esta misma tarde estaba hablando con un medio de comunicación digital y me comentaba que ya están en el 48% de sus visitas, alrededor del 48% de sus visitas proceden de dispositivos móviles. Ahí están incluidos smartphones y tabletas, ¿vale? No solo los móviles, sino también las tablets. Es decir, que el tráfico de Internet móvil cada vez más se está movilizando, perdón, el tráfico de Internet general se está movilizando cada vez más y es muy probable que en cuestión de un año o así estemos hablando ya de que el tráfico procede más de dispositivos móviles que de dispositivos fijos. Según estas cifras de Comscore, son 17 millones de españoles los que navegan diariamente a través de su dispositivo móvil. Todos los días se conectan. Pero ya os digo que son datos que habrán crecido. Y es que el móvil es la principal herramienta de la cual disponemos para cuando necesitamos buscar algo, en un momento concreto, estamos con unos amigos y surge una pregunta o queremos buscar algún tipo de información o dónde está la farmacia más cercana o algo así, es la única herramienta en la que podemos buscar información en ese momento. Entonces, todos recurrimos a nuestro móvil para buscar aquella pregunta que ha surgido o aquella curiosidad que queremos resolver y que no sabemos. El 50% de los usuarios móviles dependen exclusivamente de su dispositivo móvil al comienzo de un proceso de búsqueda de información. Esto es básico porque luego probablemente esa información la podamos complementar cuando lleguemos a nuestra casa en el ordenador o con otras fuentes de acceso a la información. Pero la primera herramienta ha sido el móvil. Luego también es muy interesante el factor de que el 46% de las búsquedas que se realizan en Internet móvil son búsquedas de información local. O sea, a mí lo que me interesa es lo que está pasando aquí, en este caso, porque nos encontramos en Madrid, si hay una manifestación, si hay algo o si yo realmente estoy buscando un restaurante al que ir a tomarme algo cuando salga de aquí. Me da igual que haya un restaurante maravilloso en Bilbao, pero en este momento, lamentablemente, no puedo estar en Bilbao. Entonces, lo que voy a buscar es información que se encuentre cerca de mí. Y además, cuando busco algo, normalmente, los usuarios que buscan algo a través del móvil, el 60% esperan que los resultados de búsqueda aparezcan a poca ubicación, a poca distancia de la ubicación en la que se encuentren. Es decir, que cuando tú buscas algo, lo que esperas es que primero te muestre Google o el buscador que estés utilizando, que te muestre los datos de aquello que está más cerca de ti. Porque realmente va a ser la búsqueda más útil, porque te está aportando algo que realmente te interesa en ese momento. Esto no es fácil, porque, claro, las marcas todavía no tienen una página web adaptada o no están bien posicionadas, no tienen el SEM bien hecho, o la optimización de sus páginas, el SEO, no está preparado para móvil. Pero es muy importante, porque sobre todo los negocios locales, si no hacen eso, no van a aparecer en las búsquedas de Google. Y Google prioriza siempre aquellas páginas web que están adaptadas a móvil y aquellas búsquedas que se encuentran cerca del radio de donde se encuentra el uso de ello. Los anunciantes, viendo todo este panorama, se han dado cuenta del potencial que tienen los dispositivos móviles como medio para llegar a su audiencia y por ello cada vez están invirtiendo más. Aquí, en esta diapositiva, os he puesto unos datos de la IAB en donde se ve la inversión publicitaria móvil, perdón, la inversión publicitaria en Internet que superó los 850 millones de euros y la inversión publicitaria mobile está en un 3% de toda la inversión digital. ¿Esto qué nos indica? Bueno, pues nos indica que, si estábamos hablando de que el móvil supone un 25, un 30% de todo el tráfico total de Internet, ¿por qué los anunciantes solo están invirtiendo un 3% de su presupuesto de publicidad en el móvil cuando realmente deberían estar invirtiendo un 25%? Entonces, eso demuestra que todavía nos queda mucho trabajo por hacer a todos los players que estamos trabajando en el sector y tenemos que formar especialistas en posibilidades publicitarias del móvil, formar a las agencias, formar a los anunciantes, a los departamentos de marketing, explicarles todo lo que se puede hacer, cómo hacer campañas publicitarias pensando en usuarios que se encuentran en movilidad y aprovechar las características propias de un medio como es el móvil para poder hacer campañas de publicidad. Entonces, tenemos mucho recorrido y hay un largo camino por hacer. Como os decía, la inversión en publicidad móvil hoy todavía no refleja el tiempo que dedicamos a cada medio. Aquí podéis ver en esta gráfica cómo, por ejemplo, dedicamos un 40% de nuestro tiempo a ver la televisión, un 6% a leer periódicos o revistas, un 22% a navegar por internet, un 9% a radio y un 23% de nuestro tiempo lo dedicamos a estar con nuestro móvil. Sin embargo, la inversión publicitaria, que aquí es la franja azul más claro, no se corresponde para nada con ese tiempo que dedicamos a cada uno de los soportes. Por ejemplo, si yo estoy leyendo revistas, solo un 6% de mi tiempo, revistas en papel, que en mi caso concretamente es menos, no sé en el vuestro, pero al soporte papel se le está dedicando un 30% de la inversión publicitaria de los anunciantes, o sea, un 29%. Hay un desnivel ahí entre el tiempo que dedican la audiencia y el presupuesto que dedican las marcas. ¿Por qué? El papel a día de hoy todavía tiene cierto prestigio, pero sí que es verdad que poco a poco los dispositivos digitales, en especial las tabletas, le van robando terreno a las revistas analógicas. Si alguien que nos esté escuchando que trabaje en una editorial de papel o algo así, probablemente dirá que estoy loco y que el papel todavía tiene muchos años de vida. Yo no digo que no, que el papel vaya a desaparecer mañana, pero sí que poco a poco va a ir dejando paso a los medios digitales que están creciendo y que todavía los anunciantes no están invirtiendo tanto en ellos como deberían. Por ejemplo, veis aquí el espacio de mobile, pues es también a la inversa que las revistas. El 1% de la inversión publicitaria total de todos los anunciantes va a móvil cuando los usuarios están dedicando un 23% del tiempo a ese medio. Entonces, esto no hace más que reafirmar las posibilidades que todavía tiene de crecimiento este mercado y también de empleo, obviamente, porque aquí es un mercado muy joven, llevamos varios años, pero todavía se necesitan profesionales formados en este tipo de tecnologías y de comercialización de publicidad y hay mucho recorrido. Lo mejor de todo es que cuando los anunciantes prueban y hacen campañas en móvil, ven cómo la publicidad móvil les resulta hasta 5 veces más eficaz que la publicidad online. Esto se puede explicar de varias formas. Cuando accedemos a una página web a través de nuestro ordenador, podemos ver cómo de repente nos aparece una publicidad a pantalla completa y la cerramos, nos aparece un megabanner, un sky a la derecha, un robapáginas, un pre-roll delante del vídeo. Son un montón de impactos publicitarios que lo que hacen es distraernos, distraernos la atención y que si yo estoy fijando mi atención en el anuncio de la derecha, no puedo estar prestando la misma atención al anuncio de la parte superior, ni al de abajo ni al de aquí. O sea, dispersa la atención del usuario, por lo tanto, la respuesta de esas campañas publicitarias es menor que la respuesta que pueda producirse en una campaña publicitaria dentro de la pantalla de tamaño pequeño de un smartphone. Esto lo sabemos a través de estudios en donde preguntamos antes de una campaña y después de una campaña si los usuarios que navegan por el móvil recuerdan haber visto esa marca o no. Si la recuerdas haber visto, ¿dónde la has visto? ¿En televisión? ¿En el móvil? ¿En qué sitio? Y si la has visto en el móvil, ¿qué recuerdas de esa marca? De ahí se extraen los distintos valores que veis aquí de reconocimiento espontáneo de la marca, reconocimiento sugerido, notoriedad, asociación del mensaje, preferencia de marca e intención de compra. En todos ellos, la publicidad móvil gana en cuanto a la publicidad online tradicional en las pantallas de los ordenadores. Entendido todo esto, no queda más remedio que estar en el móvil. Es decir, que si no estamos hoy en el móvil o si nuestra marca o nuestra empresa no tiene una presencia en dispositivos móviles, se puede decir que no existe o que lo tiene muy complicado para existir en los próximos años. Como pasará antaño con la página web. Exacto, el que no tenía una página web hace 10 años no era nadie y ahora el que no tiene una página web adaptada al móvil no es nadie. En toda estrategia digital, lo que las marcas y los anunciantes tienen que pensar es, vale, en primer lugar, móvil. ¿Por qué? Porque mi audiencia está en movilidad. En ciertos momentos de su día se encuentra en la oficina, se encuentra en su casa, pero la mayor parte del tiempo está en movilidad, sobre todo en la vida urbana, en las ciudades. Es lo que llamamos Mobile First. Y decimos que todas aquellas empresas u organizaciones Mobile First son aquellas que ponen los dispositivos móviles en el centro de su estrategia para poder hacer crecer su negocio con este potencial que estamos viendo que ofrecen los dispositivos móviles. Por lo tanto, resultan organizaciones mucho más competitivas que las empresas que no son capaces de pensar en móvil, sino que piensan en su papel tradicional o en su página web, pero apenas están adaptados a los nuevos dispositivos. Y es que ya, hoy en día, podemos decir que en el móvil ya están empresas de todos los sectores de la economía. Recuerdo hace cuatro o cinco años, pues esta gráfica no era así. Aparecían anunciantes del sector de las telecomunicaciones, del sector de la automoción, que siempre han sido bastante innovadores en todo esto. Pero, bueno, pues salud, energía, limpieza, construcción, todas este tipo de empresas, no se les ocurría ni por asomo hacer una campaña o una acción de marketing móvil. Bueno, pues hoy en día podemos ver que existe un largo long tail de sectores que ya participan en esto de la movilidad y, obviamente, pues siguen dominando el mercado o el marketing móvil los sectores más afines como el de las telecomunicaciones. Los operadores de telecomunicaciones, los fabricantes de móviles son los que más utilizan este canal para anunciarse y para darse a conocer. Sobre todo intentan hacer campañas para dar a conocer sus nuevas tarifas, intentan robar, entre comillas, clientes de unos a otros, ¿no? Pues hacen campañas segmentadas para estos usuarios, pues Orange a Vodafone, Vodafone a Movistar y así, ¿no? Y luego también los fabricantes de móviles hacen campañas segmentadas por sistema operativo o por marca de terminal. Por ejemplo, recuerdo la campaña de Nokia Lumia, cuando Nokia lanzó sus Lumia con Windows Phone, lo que hizo fue una campaña segmentada para usuarios iPhone en la que transformaba la pantalla del móvil en un Windows Phone. Entonces, el usuario, de repente, mientras navegaba por Internet, le aparecía una pantalla de Windows Phone en la que él podía interactuar y podía experimentar las ventajas de un sistema operativo Windows y lo maravilloso que era el Nokia Lumia que estaban lanzando en ese momento, ¿no? Entonces, esa campaña se segmentó únicamente para usuarios de iPhone, en ese caso, porque era el target al que querían impactar, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas son posibles y, bueno, las marcas de coches también hacen muchas campañas para configuradores de vehículos, para localizar el concesionario más cercano. Todo este tipo de acciones ya son posibles y se están llevando a cabo. De todos estos sectores, yo he elegido uno, que es el de la distribución y la restauración, para contaros algunos ejemplos de campañas que se han hecho en el último año o año y pico de este sector. Por ejemplo, aquí tenemos una de Foster's Hollywood. Bueno, pues Foster's Hollywood, de la mano de Pepsi, lo que quería hacer era captar a nuevos clientes y redirigir tráfico hacia los restaurantes. Pues lo que pensó, esto fue una estrategia del departamento de marketing de Pepsi con Foster's Hollywood, pensaron, pues crear una acción que no solo iba a mobile, sino que también estaba en internet y estaba, creo que recordar también en prensa, etcétera, para que la gente participase en lo que llamaban el cheque gorrón, que era un cheque que te permitía cenar una noche de domingo a jueves, creo que era, bueno, pues dos por uno en los restaurantes de Foster's Hollywood. Entonces lo que hicieron fue una campaña publicitaria móvil de máxima cobertura en soportes afines al target que buscaba la campaña, que era un público objetivo de 25-35 años y redirigieron, a través de los banners, pues redirigían a una página web que se había desarrollado específicamente para esa campaña. Aquí tenéis unos pantallazos de esa campaña. Lo que se pretendía era que todo estuviera adaptado a cualquier dispositivo móvil, se pudiera ver desde cualquier sistema operativo y que el usuario, pues con un simple clic, pues pudiera obtener, por ejemplo, cuál es su restaurante más cercano. Aquí veis más imágenes de estas pantallas, de esta campaña. El usuario podía buscar un restaurante por provincia o obtener el restaurante más cercano utilizando el GPS de su terminal. Entonces, una vez lo encontraba, podía descargarse un cupón para utilizar en ese restaurante y poder ir a cenar y obtener un dos por uno. Bueno, pues esta acción funcionó tan bien que la repitieron al año siguiente. O sea, dos años seguidos, Foster Hollywood y Pepsi han realizado esta campaña. Bueno, y aquí es el final de la landing page. Cuando confirmabas el cupón, pues lo que te aparecía era el invítese al gorrón, al portador, en el concepto de tal, ¿no? Entonces, te decían hasta cuándo era valido el cupón que lo podías canjear en el restaurante que habías elegido hasta tal fecha. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso es de Burger King. Burger King, la estrategia que quería seguir, pues no tenía nada que ver en este caso con la de Foster's. Su idea era lanzar un nuevo producto y que sus restaurantes se conociesen como restaurantes en los que se podía tomar un café tranquilamente. Y bueno, pues aprovechaba para lanzar el café que creo que iba de la mano de Saimaza para generar branding del café de Burger King y awareness de este nuevo producto. Lo que hicieron fue lanzar una campaña con un formato innovador que no se había utilizado nunca en España que era una imagen, el bouncing image que se llamaba, y era una imagen que iba apareciendo dentro de la pantalla, ahí la podéis ver, y que se iba moviendo gracias al acelerómetro y al giroscopio del terminal. Es decir, que el usuario cuando movía, agitaba su móvil, la taza de café y el logotipo de Burger King se movían y iban rebotando en las pantallas del móvil. Entonces, esto, como nunca se había visto antes, generó una notoriedad importante y el engagement que hicieron los usuarios fue espectacular. Tuvo unas tasas de interacción en esta campaña muy potentes. La creatividad en cualquier momento se podía cerrar, o sea, tenía una aspa de cierre. Siempre el usuario tiene que tener la posibilidad de cerrar la campaña y que no le moleste, porque si no, obviamente, estaríamos molestando al usuario y generando rechazo, pero la campaña se podía cerrar y funcionó muy bien. Cuando clicabas en el café este que te aparecía, te llevaba a una landing page, a una página de campaña en donde se podía ver esa explicación del nuevo excelente café y, además, podías personalizar unas tazas solo yendo al restaurante y con un euro más, pues con tu menú te regalaban una taza personalizada. Otro ejemplo de este sector también, pues el caso de Viena Restaurantes. Esto es una cadena de restaurantes en Cataluña y Andorra. Bueno, lo que hicieron fue una campaña de máxima cobertura, también, en soportes afines a su target, segmentada por, en este caso, pues Cataluña y Andorra. Se segmentó la campaña para los usuarios que se encontrasen en estas áreas y lo que hacía era una redirección a una página, o sea, cuando clicabas en el banner te llevaba a una página adaptada también en donde se explicaba la promoción. La verdad es que la experiencia fue muy buena también y, bueno, lo que pretendía la campaña era dar a conocer sus nuevos menús y redirigir tráfico hacia los restaurantes para que participasen en esta campaña de Viena Comerte Europa. Había ofertas, se informaba de las ofertas, de los nuevos productos y había un sorteo también de ciertos viajes por Europa y varios descuentos para temas de Interrail, etc. El usuario podía, a través de la landing page, podía introducir un código promocional. Si se encontraba en el restaurante, pues era un código, un cupón que aparecía en su factura del menú que se había tomado y, pues, podía participar solamente con introducir ese código ahí, en la propia web móvil. Y aquí tenemos otro caso, en este caso es McDonald's, que utilizó... McDonald's tiene una estrategia muy bien pensada para móvil. Si entráis en la web de McDonald's España, veréis cómo está perfectamente adaptada para smartphones. Además, también disponen de aplicación y, bueno, todos los restaurantes de McDonald's están perfectamente posicionados con sus coordenadas GPS para que se puedan encontrar desde cualquier lugar. La verdad es que lo han trabajado muy bien. Concretamente, esta campaña lo que quería era promocionar los nuevos horarios de los restaurantes, que abrían 24 horas o los que abrían hasta las 2 de la mañana, y redirigir tráfico también hacia estos restaurantes. Se utilizó un formato banner con geolocalización y se geolocalizaron los restaurantes de la cadena, se servían las campañas en un área, no recuerdo ahora el área que era, pero de un cierto radio alrededor de los restaurantes para que la gente que estaba navegando desde su móvil en páginas de ocio, aquí veis, por ejemplo, la guía del ocio, pues se le ofrecía un banner en el que se le contaba la campaña de McDonald's y que podía ir al restaurante que se encontraba cercano a donde él se encontraba en ese momento. Te redirigía a la web móvil de McDonald's una vez que clicabas en el banner y ahí te aparecía por geoposicionamiento el restaurante que estaba más cerca de ti. Podías buscar otros restaurantes, podías buscar productos, servicios, ver las promociones, ofertas y acceder a toda la información de la web de McDonald's. Esta web que aparece aquí es concretamente la página web móvil de McDonald's que, como os comento, está muy bien adaptada a los dispositivos móviles. Entrando a través de McDonald's.es, si funciona bien, debería reconocer el terminal desde el que estáis accediendo y serviros la versión adaptada para la pantalla del móvil o del dispositivo que estéis usando. Aquí en el pantallazo que os he puesto es un ejemplo de la navegación desde un iPhone. ¿Más ejemplos? Bueno, pues como podría estar aquí hablando de campañas, estos son algunos ejemplos de campañas del sector de restauración, pero he traído también algunos vídeos de campañas de otros sectores y de otro tipo de productos. Os voy a poner alguno de estos vídeos. El primero es uno de una campaña con un formato especial que se llama Touch & Play. ¡Gracias! 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 Bueno, no sé si se ha entendido muy bien el vídeo. Os lo explico un poco. Esta es una campaña que hicieron en Alemania. Lo hizo Jok, la empresa en la que yo trabajaba antes y la hizo para el anunciante Milka. Como habéis podido ver, es una recreación, es un vídeo de recreación de esa campaña, de cómo funcionaba. El usuario, el público objetivo de la marca, que era un público joven, entre 25 y 35 años, iba al supermercado a comprar su crema de cacao habitual. Puede ser un Nutella, lo que sería en España un nocillano. Y Milka, en ese caso, había lanzado un producto nuevo, que es Filadelfia con Milka, que tiene una serie de ventajas frente a este tipo de cremas de cacao. Lo que quería era posicionarse en ese segmento y nos pidió hacer una campaña intentando atacar a ese público objetivo que compra habitualmente otras cremas de cacao. Entonces, lo que pensamos es a través de una aplicación que se llama Barcu, que es una aplicación que te sirve para escanear códigos de barras con tu móvil. Escaneas el código de barras de un producto, por ejemplo, esta botella de agua, y me dice la marca, me dice las características de este producto, me puede decir información de los precios, en dónde puedo encontrarla más barato, por ejemplo. Bueno, pues el usuario en ese momento estaba en el supermercado, escanea el código de barras de su crema de cacao habitual y mientras le aparece la página de descripción de ese producto, justamente se le muestra un anuncio de publicidad de un producto nuevo de la competencia que es la crema de Filadelfia con Milka. Entonces, como la tiene al lado, dice, pues la voy a probar. Entonces, bueno, la verdad es que la campaña quizás un poco arriesgada para el mercado español, porque como decíamos antes no estamos tan habituados a este tipo de acciones, pero en Alemania funcionó muy bien, ahí habéis visto los resultados, las tasas de respuesta fueron muy buenas y la gente interactuó con el vídeo, que además era un... podías jugar con el vídeo, ¿no?, extendiendo la crema de cacao por la tostada y te explicaba también las características del nuevo producto, que además engorda menos que las otras cremas habituales, etc. Entonces, funcionó muy bien y la verdad es que el cliente quedó muy satisfecho de esta campaña. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de gran consumo. ¿Algún otro ejemplo que tenemos por aquí? Pues... os puedo enseñar la campaña de Diesel. ¡Gracias! 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 Otro ejemplo está el de Peugeot. En este caso, Peugeot quería lanzar su nuevo 208, utilizó el móvil dentro de su estrategia de marketing digital para darla a conocer y concretamente hizo una acción dentro del juego de apalabrados. El juego de apalabrados, ahora quizá ya hace un año o así, cuando estaba más en auge, pues era más o menos en ese momento cuando aprovechó para hacer esta campaña porque todo el mundo estaba jugando apalabrados. Entonces, durante el juego lo que hacía era que te aparecía esa creatividad que hemos visto en donde se formaban con las letras del juego, la palabra Peugeot pasaba un coche por delante de la pantalla y te aparecía el 208 de ese producto, que al clicar en esa pantalla te llevaba al microsite específico adaptado totalmente a smartphones y donde podías configurar el coche, ver los diferentes acabados, todo lo que habitualmente se suele mostrar en una campaña digital de un automóvil. Y, bueno, pues yo creo que ya se nos está terminando el tiempo. Nada, simplemente, bueno, pues tenemos ahora un espacio abierto para preguntas y respuestas, todo lo que queráis saber, conocer. Os he enseñado aquí un poco ejemplos de todo tipo, de diferentes sectores y, nada, pues abierto a cualquier duda que tengáis. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Como sabéis, ahora abrimos el torno de preguntas. Yo quizá, fíjate, de toda la exposición tuya, aparte de muy interesante, porque realmente es lo que vivimos en el día a día y de lo más cercano, sí que me quedo quizá con dos datos principales, ¿no? Los de 28 millones de smartphones en España, entre smartphones y tablets. Que ahora ya son más. Que ahora son más, lógicamente, con lo cual esto se va incrementando y dentro de poco hasta los bebés, y de hecho lo estamos viendo, ¿no? Los colegios también tienen su propio smartphone, incluso en cursos que ni siquiera, pues casi son de guardería, ¿no? Con lo cual esto se va a ir incrementando, sin duda. Y eso también el dato del 48% del tráfico de Internet hecho a través de smartphones. Esto me lo han dicho esta misma tarde. Concretamente es en un soporte deportivo, ¿no? Me ha dicho, era un medio de comunicación digital de tipo deportivo, y me comentaba eso, que están ya teniendo cifras de 45-48% de su tráfico a través de dispositivos móviles, también porque yo creo que ese tipo de información es algo de consumo rápido. Lo que sí que vemos en todos estos años que llevamos en esto, nos hemos dado cuenta de que los smartphones se utilizan para consumir información rápidamente. No vamos a estar leyendo un libro en un móvil porque es muy incómodo, eso sí lo haríamos en una tableta. Decimos, hay una persona que utilizó esta expresión y me gusta mucho, y es que los smartphones son para el tapeo o para el aperitivo, ¿no? Y las tabletas son para las comidas. Es decir, que nosotros si queremos saber qué ha pasado con el último partido de fútbol, lo que se está jugando ahora en este momento, yo me voy a meter desde mi smartphone para ver qué está ocurriendo o cómo va, ¿no? El partido. Pero si lo que quiero es un análisis en profundidad de ese partido, o ver las mejores jugadas, o un consumo mucho más pausado de ese contenido, lo voy a hacer probablemente en mi casa cuando esté en sofá, con mi tablet, y ese consumo que voy a tener va a ser totalmente distinto al de la inmediatez y la rapidez del mismo contenido, pero con otra necesidad que voy a consumir cuando estoy en mi smartphone, ¿no? Cuando estoy en el autobús o en el metro o en la calle, en un momento pues de necesito saber esto. Claro que ha estado unido, además, a lo que decías que la publicidad también a través del smartphone cinco veces, un porcentaje cinco veces mayor que la publicidad online, ¿no? Unida a esto, supongo, también. Pues sí. La verdad es que, a ver, a día de hoy yo creo que esa cinco veces mayor viene marcado, sobre todo por lo que comentaba, ¿no? El hecho de que la saturación publicitaria en el móvil todavía no llega a la saturación publicitaria de otros medios. Entonces, eso ayuda mucho a que las campañas se digieran mejor. El usuario está preparado para ver la publicidad y no le resulta tan intrusiva porque no hay tanta publicidad alrededor. O sea, simplemente tiene una pieza. Obviamente, si yo estoy consumiendo un contenido gratuito, pues ya sea deportivo, ya sea de noticias o lo que sea, un vídeo, si es gratis alguien no tiene que estar pagando, ¿no? Pues ahí detrás hay un anunciante que está facilitando el que tú puedas leer la información deportiva en tu móvil. Entonces, la gente entiende eso y lo acepta. Lo que no quiere es ver todo su móvil lleno de publicidad. Sobre todo, la publicidad es mucho más efectiva cuando son cosas que realmente le interesan al usuario. Está bien segmentada, bien targetizada. Y lo que veíamos, si es en un entorno cercano, está geoposicionada y pensando en el entorno en el que se encuentra el usuario en ese momento, todavía va a ser muchísimo más eficaz. Perfecto, sí. Hay una curiosidad. Al final, clásicas y de la exposición, has hecho una unión entre lo que es la gamificación, como otra de las vertientes del marketing mobile, y la evolución del marketing mobile. ¿Tú crees que como experto en el ámbito, en la materia, el marketing mobile o el desarrollo del marketing mobile pasa por la gamificación como una de las...? A ver, los juegos no paran de crecer en tiempo de uso en dispositivos móviles. O sea, que cada vez pasamos más tiempo jugando. Los juegos se han convertido en algo social, algo viral. Las redes sociales han ayudado mucho también a todo esto de que se extendan los juegos en móviles. Y eso, obviamente, abre muchas posibilidades para la publicidad. El tema de la gamificación, digamos que ese concepto de gamificación va mucho más allá. Es generar juegos que involucren a los usuarios y... En las marcas, incluso. Eso es, en las marcas. Y todavía ahí nos falta mucho por hacer, mucho por aprender, mucho por probar. Y hay grandes anunciantes que a nivel internacional han hecho cosas interesantes. Pero todavía en España nos falta un poco de rodaje en todo eso. Pero, bueno, se van haciendo los pequeños pinitos. El tema del Albert Gaming, esta campaña de Peugeot era muy sencillita. Pero, bueno, pues una campaña interactiva en Apalabrados, por ejemplo. Bueno, poco a poco. La verdad es que los anunciantes van probando. Tienen que ir descubriendo las bondades de este nuevo medio. Las posibilidades que ofrece. Y conforme vayan haciéndose pruebas, pues se irán dando cuenta de que realmente es un medio muy eficaz. Así que, bueno, poco a poco. Dejamos al paso a todos los que quieran hacer las preguntas a través, o bien del hashtag, como os decía, o bien a través del correo electrónico. Recordad el hashtag OBS Mobile o a través de comunicación arroba online bschool.com. Vamos con ellas. La primera que viene desde Venezuela con Twitter. La primera desde Venezuela con Twitter. Astrid. Astrid. ¿Para qué sectores está recomendado en publicidad hacer... Perdón. ¿Hacer publicidad? En móviles. En móviles. Pues, hoy en día, para todos. Hoy en día ya no se puede obviar el móvil. O sea, es un medio en el que hay que estar. Hay que entrar primero. Lo más importante, el primer paso sería tener una página web adaptada a móvil. Toda empresa, toda marca, todo pequeño comercio, tiene que, bueno, aparte de tener su página web para ordenadores, tiene que tener también su página web adaptada a móvil, porque cada vez más el tráfico va a ser móvil. Entonces, estaríamos dejándonos a una parte importante de nuestro público potencial, ¿no? Que el que llega a nuestra web, pues no podría visualizarla correctamente. Entonces, ese es el primer paso. Una vez tenemos eso, el segundo paso sería publicitarlo. Claro. Entonces, ¿qué sectores? Pues veíamos ahí que, en el caso de España, pues el de las telecomunicaciones y la automoción son los que más están empujando todo esto. Pero también el de la restauración, también el de gran consumo. Bueno, pues ya poco a poco otros sectores de la economía están empezando a hacer partícipe el móvil, ¿no? Dentro de su estrategia de publicidad en general. Entonces, eso es importante. No olvidar el móvil. El móvil es una pieza clave dentro de la estrategia digital de las marcas y lo va a ser más. Por lo tanto, todos los anunciantes y todas las empresas de todos los sectores deberían empezar a pensar, si no lo han hecho ya, en tener sus contenidos adaptados y en publicitarse en el móvil. Ahí está la respuesta. La siguiente pregunta. ¿Es efectiva una campaña móvil sin ofrecer una promoción al cliente? Pues, a ver, como hemos visto, aquí hay varios ejemplos, ¿no? Hay campañas que le ofrecían una promoción, como en el caso de Foster's Hollywood, que había un dos por uno, o sea, había un incentivo, tú participabas en la campaña y luego ibas al restaurante y tenías una cena o dos cenas por el precio de una. Pero en otros casos, no. Si tú tienes la idea de hacer una campaña de branding para dar a conocer tu marca o tu producto, en ese caso no tienes por qué ofrecer una promoción. Lo que tienes que hacer es que tu producto sea llamativo y que tu campaña llame la atención de los usuarios que se encuentran navegando en ese momento. Entonces, no tiene por qué haber una promoción. Está claro que la promoción ayuda siempre, o sea, cuando hay un incentivo, pues ayuda a que el usuario interaccione con la campaña. Pero, bueno, no es necesario. Para hacer una campaña de publicidad puede haber muchos objetivos y lo que sí que es importante es que el anunciante o la marca piense antes de hacer la campaña qué quiere conseguir con ella, ¿vale? Para fijarse bien en los objetivos y, bueno, pues establecer las herramientas necesarias para que esos objetivos se cumplan. De lo contrario, la campaña sería un fracaso, tanto si lleva incentivo como si no lo lleva, ¿no? O sea, el objetivo es que la campaña, pues, funcione. ¿La siguiente pregunta? Vamos a pasar al mail. ¿Al mail? ¿Qué cambio seguirá esta evolución? ¿Siempre ya de la mano de la tecnología? Juan pregunta a través del correo electrónico si la evolución de esta tecnología tendrá siempre una evolución a través de la tecnología. Hombre, pues, evidentemente, las cosas que hacemos ahora o estos ejemplos de campañas que os he enseñado ahora no tienen nada que ver con lo que se hacía hace cinco años, que era, pues, todo muy rudimentario. La audiencia no era la que era hoy en día, la que es hoy en día. Por supuesto, la tecnología aquí juega un papel muy importante. Los fabricantes de dispositivos móviles, pues, han hecho un trabajo brutal en los últimos años lanzando terminales con grandes capacidades que no tienen nada que envidiar a las de nuestros ordenadores y eso permite que se haya podido desarrollar esta industria. Aparte de eso, los operadores también están haciendo un trabajo muy importante en desarrollar las redes de comunicaciones para que no solo tengamos 3G, sino que ahora ya en muchas ciudades tengamos 4G. Cuanta más velocidad de acceso a la información tengamos, mejor calidad podremos tener en los contenidos que consumimos y mejores campañas de publicidad se podrán realizar dentro de estos dispositivos, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Todos los smartphones a día de hoy, casi todos, incorporan Wi-Fi, incorporan GPS, incorporan acelerómetro. Son funcionalidades que antes no existían y que no tenían esos móviles y que gracias a ellas podemos hacer, pues, muchas cosas como saber dónde se encuentra el usuario, siempre y cuando el usuario nos lo diga. O, bueno, pues, cualquier tipo de segmentación a raíz del terminal que tenga, pues, es posible. Está claro que lo que nos faltará por ver, ¿verdad? Ya, claro, conforme la tecnología siga avanzando, pues, obviamente, a saber qué podremos hacer. Luego está también, no hemos tocado el tema, pero la realidad aumentada también es un elemento... 3D y tal... ...importante y que puede ser que nos ofrezca posibilidades de desarrollo publicitario también a medio o largo plazo. Perfecto. Pues, tengo la pregunta. A ver, la pregunta. A través de mail. A través de mail también. ¿Qué nos puedes contar acerca de la realidad aumentada y sus opciones publicitarias? ¿Qué nos puedes contar acerca de la realidad aumentada y sus opciones publicitarias? Mira, te he leído el pensamiento. Yo, de realidad aumentada, tampoco es que sea un experto. Yo, a ver, tengo un conocimiento limitado de lo que es la realidad aumentada, ¿no? Pero sí que es verdad que con el móvil lo que podemos hacer es utilizar... A ver, la realidad aumentada no es nada más que poder ofrecer a través de un soporte digital cosas que no vemos que están aquí cerca de nosotros, ¿no? Por ejemplo, sabemos que por aquí cerca hay una estación de metro o un cajero automático o una farmacia. Pues, yo con una aplicación de realidad aumentada con mi smartphone, a través del geopisocionamiento y del giroscopio de mi móvil, puedo visualizar cosas que se encuentren a mi alrededor, pero que aquí no las veo porque hay paredes. Entonces, si yo me encuentro perdido en una ciudad y quiero saber dónde está la boca de metro más cercana, saco mi aplicación de realidad aumentada, que me localiza en los metros, y busco dónde está el metro. Y me dice 50 metros hacia allí o a 200 metros en tres calles más para allí, ¿no? Entonces, eso me ayuda mucho, ¿no? La realidad aumentada es una herramienta que me ayuda. ¿Publicitariamente? Pues lo mismo. Publicitariamente, si esto es un restaurante, pues me guía hasta el restaurante. Luego, además, la realidad aumentada también nos permite que el móvil interaccione con otros soportes, por ejemplo, una revista. Se han hecho campañas de realidad aumentada en revistas, en donde con el smartphone, simplemente con visualizar una página con la cámara del smartphone, la página reproduce un vídeo o enriquece digitalmente el contenido en papel de una revista. Eso lo están haciendo muy bien los grupos editoriales clásicos de papel para reinventarse y, bueno, pues continuar con su modelo de papel. Están incorporando los móviles como una herramienta de digitalización de sus contenidos en papel. Entonces, a lo mejor estamos leyendo un artículo y al final del artículo nos pone más información, escanea este código. Escaneamos el código y nos aparece, pues, un vídeo, un contenido adicional o algo que en papel nunca se podría poner porque es un soporte estático. Entonces, eso es la realidad aumentada. Esos son los usos que se le están dando hoy en día y, bueno, pues probablemente se puedan hacer muchas más cosas en los próximos años. La próxima pregunta. Eso también se hace, sí. O sea, escaneando un código o una página estática o una pantalla de ordenador, se puede hacer que se vea un animal, un dinosaurio o un coche, que, por ejemplo, un anunciante de coches, pues que aparezca aquí el último modelo de Mini y que podamos moverlo a través de nuestra mesa, pues simplemente con colocar el móvil. El coche no existe. O sea, no es real, pero aumentamos la realidad, ¿no? La percepción sí, la percepción sí, porque tú ves la mesa a través de la cámara del smartphone y puedes ver al coche, pues, muy bien se pone por la mesa. La otra. José Manuel. José Manuel. Desde Twitter. Desde Twitter, de nuevo. ¿Desde qué canales se da a conocer una campaña? ¿Desde qué canales se da a conocer una campaña? Página web, buscador, start-ups. ¿Hay estadísticas? O sea, una campaña, una campaña mobile, entiendo. ¿Desde qué ámbito se da a conocer? Ah, vale, de acuerdo. De acuerdo, vale. Sí, cuando una marca hace una estrategia de comunicación de algo, pues, Hostess Hollywood, como hemos visto una, bueno, un anunciante que quiera lanzar un producto, define un plan de medios y una estrategia de lanzamiento de ese producto. Entonces, dice, bueno, pues, voy a invertir tanto en televisión, tanto en radio, tanto en cine, tanto en prensa, tal, y en medios digitales, tanto. Entonces, el móvil es un medio más dentro de todo este marketing mix, de toda esta estrategia que está trazando el anunciante, pero además de ser un medio más, como pueda ser la televisión, es un medio que nos permite interactuar con todos los medios anteriores. O sea, que a día de hoy el móvil se puede utilizar como un dinamizador de una campaña en publicidad exterior, por ejemplo, o de una campaña en revistas, o de una campaña en tele. Hemos visto anuncios en televisión que nos hacen interactuar, o por ejemplo, Antena 3 tiene su aplicación de A3 Conecta, que te permite interactuar con los programas de Antena 3, en donde, bueno, pues puede haber una serie de promociones también. En tiempo real, la televisión y el móvil están comunicándose y haciendo que la experiencia del usuario no se quede solo en la visualización de un programa en la pantalla de tu casa, de la tele, sino que además tú participes de ese programa a través de tu móvil. Entonces, el móvil actúa como dinamizador de la campaña en todos esos otros soportes que, bueno, pues siempre, depende de la estrategia del anunciante, pues va a utilizar unos o va a utilizar otros, pero siempre es bueno que estén todos focalizados para conseguir el objetivo de la campaña, obviamente. Lo que da la sensación, de verdad, es que los anunciantes cada vez más, bueno, y las marcas también, utilizan todos los soportes posibles para llegar al mayor número de personas posibles, ¿no?, de compradores posibles. Claro, el móvil es uno de ellos quizá muy localizado hacia un grupo de edad cada vez más amplio, eso sí es verdad, pero también muy localizado, ¿no?, igual que otros en campaña de televisión o otros en prensa, ¿no? Claro, los anunciantes, a ver, antes cuando se hacía una campaña en televisión, soporte masivo por excelencia, lo que se pretendía era llegar a todo el mundo a que te pudiera ver el máximo número de personas posible. A día de hoy, si hacemos eso, estamos tirando el dinero, porque no nos interesa que nos vea todo el mundo, lo que nos interesa es que nos vean aquellas personas para las cuales vamos a resultar útiles. El target, ¿qué decías antes? El target, o sea, ese público objetivo para el cual vamos a solucionar una necesidad que tiene él en este momento. Entonces, si yo le quiero vender un teléfono de última generación a mi abuela, pues no es el público objetivo. O sea, por mucho que mi abuela vea el anuncio en televisión de ese producto, no lo va a comprar porque no lo entiende, porque no le interesa o porque no le resuelve ninguna necesidad en ese momento. Pero si se lo ofrezco al target adecuado en el momento adecuado que se encuentra cerca de un MediaMarkt y le digo que si te vas a MediaMarkt ahora y te compras esto, te voy a dar un no sé cuántos por ciento de descuento, pues oye, probablemente esa estrategia de comunicación consiga el objetivo que es vender más productos, ¿no? Entonces, es un poco relacionado a eso. La próxima pregunta. Si voy a hacerte una libro que comentaba de la realidad aumentada, que es la realidad aumentada, pero a su vez con la geolocalización. Astrid pregunta. ¿Consideras que la realidad aumentada? ¿Consideras que la realidad aumentada o la tecnología en soportos móviles necesita obligatoriamente la geolocalización? A ver, no es obligatoriamente, no la necesita obligatoriamente, pero la geolocalización ayuda. Como decíamos, el 60% de los usuarios que buscan algo en el móvil esperan encontrar lo que buscan cerca de donde están. Entonces, en el móvil prima más la inmediatez y la cercanía que otras cosas. Entonces, cuando se hace una campaña, ya sea de realidad aumentada, ya sea de cualquier tipo de campaña mobile, lo que hay que tener en cuenta es la necesidad de ese usuario. Hay que pensar siempre en el usuario. Es que muchas veces los anunciantes y las empresas se olvidan del usuario y solo piensan en su mensaje. Y yo creo que hay que abstraerse un poco y pensar en lo que espera el usuario de nosotros y lo que necesita. Entonces, démosle lo que necesita y obtendremos lo que nosotros queremos, que es que nos consuma. Al final, no le machaquemos nosotros a las audiencias, sino que sean las audiencias las que nos demanden a nosotros esa información y esa necesidad de lo que necesiten en ese momento. La idea es satisfacer la necesidad del usuario. No, o sea, así lo veo yo. Coincido, además, de hecho, con la ponencia también de una persona que estuvo antes de Navidades, que estaba relacionada, os acordáis, con el branded content, este famoso, ¿no? Claro que decía, lo que estamos intentando es llegar a despertar la curiosidad en el objetivo, ¿no? En el público objetivo, que es precisamente justo lo que estás diciendo, ¿no? Olvidarte de la marca y buscar lo que sí que es de interés para ellos para relacionarlo con tu marca. Con lo cual, es muy interesante. Es lo que se… Bueno, ahora también se está hablando mucho del inbound marketing. Pues es un poco eso, ¿no? Es que el usuario mismo, que sea tu público objetivo, tu cliente, te demande la propia información y te demande lo que él necesita. Perfecto. Pregunta siguiente. Estamos terminando. Una avalancha, vaya. Publicidad en display, ¿la publicidad en display? Publicidad en display. Desapareció. Desapareció. Sin interaccionar con el usuario. Sin interaccionar con el usuario. Si hace clic en el display con una app o web. Si hace clic en el display con una app o web. Si yo creo que más que nada, al soporte en display, si queramos con el video, la app o el movimiento, no hay más. Sí, si nos estás escuchando, nos lo amplías un poco más, pero creemos… Lo que creo que está preguntando es que si la publicidad en display, conocido como el display de toda la vida, ha muerto. Vale. O sea, la publicidad en display, que son… Lo que se conocía como display son los banners, estos que vemos en las páginas web. Pues los banners no han muerto, pero es un tipo de publicidad que si no lleva un tipo de segmentación y no va bien pensada y no ofrece nada al usuario, pues obviamente está muriendo. Lo que la publicidad tiene que aportarle algo al usuario, tiene que resultar interesante, tiene que resultar atractiva o que genere interacción y que genere engagement. Si no lo hace, pues difícilmente va a funcionar y acabará muriendo. El display clásico, entendido como el display que se ve en un periódico, en una revista, en papel y el que se ve en una página web, que es un banner puro y duro con un anuncio de publicidad que no te aporta nada, eso va a morir. Predicción. Predicción. Vamos, luego a lo mejor me asesinan, ¿no? Pero yo lo que veo es eso, que el display, si enriquece la experiencia de navegación del usuario, si enriquece lo que necesita el usuario en ese momento, por ejemplo, yo me quiero ir de fin de semana y busco un vuelo o un hotel y luego mientras estoy navegando por internet me aparecen ofertas de vuelos o de hotel más baratos que yo he buscado antes, pues quizá entre en esa publicidad y coja una habitación de hotel con este proveedor que me está ofreciendo esta oferta. Al final, ellos saben que yo tengo una necesidad, que es irme de viaje de fin de semana y me están cubriendo la necesidad. Ah, es que es muy intrusivo, es que por qué saben dónde yo navego, por qué saben lo que yo quiero, pero es que a mí no me está afectando, o sea, yo soy libre de no participar de esa campaña, pero si esa campaña me está aportando algo que para mí es un beneficio, es decir, un descuento o una ventaja en irme de fin de semana más barato al sitio al que yo había planificado ir, no veo el problema. La próxima pregunta. Vamos a intentar unir otras preguntas, una por mail y otra por Twitter. ¿Pedro? La publicidad que vemos en las apps, ¿cómo podrías definirla? La publicidad que vemos en las apps, ¿cómo podrías definirla? ¿Saturación? Ajá. La publicidad que vemos en una aplicación, por ejemplo, de un medio de comunicación, del mundo, del país, marca, etcétera, a día de hoy, cuando abres la aplicación, te aparece un impacto publicitario, que yo creo que el hecho de que salga una imagen de publicidad durante cinco segundos o menos no es nada intrusivo, sobre todo cuando el contenido que estás consumiendo es gratuito, entonces no está mal, y luego, una vez estás navegando por la aplicación, pues si estás leyendo una noticia y en el faldón o en la parte superior hay un pequeño banner, no te está impidiendo que leas esa noticia, ¿no? O sea, al final es un apoyo, es un patrocinio de ese contenido que tú estás consumiendo de forma gratuita y que al final, en muchos casos, puede ser que te esté aportando algo que tú puedas hacer uso de ello. O sea, que yo no lo considero como que sea intrusivo o perjudicial para la navegación. ¿Qué sería mejor si no hubiera publicidad para el usuario? Bueno, pues probablemente no tendríamos que esperar esos cinco segundos cuando arranca la aplicación o tendríamos la pantalla completa para leer la noticia, pero claro, es que para eso está el modelo de pago y el modelo gratuito. Entonces ya los proveedores de contenidos y los desarrolladores de aplicaciones tienen que decidir si quieren que su aplicación sea gratuita y sin publicidad, o, perdón, gratuita y con publicidad, o de pago y sin publicidad. O un modelo mixto también, que es posible. No sé si he respondido a la pregunta un poco. ¿Sí? Muy claro, desde luego. Julio, donde es el Twitter. Felicita la ponencia, obviamente. Hace la pregunta de qué tipo de contenidos se dan los más demandados de futuro. ¿Serán? O sea, ¿qué contenidos serán los más demandados? Pues no tengo ni idea. Vaya usted saber. No tengo ni idea. Aquí espera que saco la bola de cristal. Bueno, yo lo que creo, es lo que os decía antes un poco, que los contenidos, a través de un smartphone, los contenidos que más se demandan son aquellos de consumo rápido y de necesidad de información en tiempo corto. Bueno, pues noticias, deportes, el tiempo, sobre todo información de un consumo rápido. Y luego ya en los otros dispositivos, pues lo que son tabletas y otros dispositivos de pantalla mayor, pues ya sería una información más pausada y más... Ya no tanto información, sino pues leer libros, vídeos. El vídeo es una tendencia que está creciendo muy rápidamente. El vídeo sí que es verdad que en 2013 y este año 2014 pega muy fuerte en los smartphones. Y eso viene ayudado gracias también a lo que hablábamos antes del desarrollo de las redes de alta velocidad, 3G, 4G, que ayudan a que podamos visualizar vídeos desde nuestro móvil y también que las tarifas planas de datos nos permitan tener un tope máximo de datos, mucho mayor de consumo al mes, para que podamos visualizar vídeos y contenidos de mayor calidad. El vídeo es un protagonista importante, sí. Patricia, a ver, relacionado con público objetivo. ¿Puede ser dirigido también a un público maduro entre 30 y 50 años? ¿Puede ser dirigido a un público maduro? Hombre, casi antes he contestado un poco la pregunta, en función del producto. ¿Cómo, perdón? ¿Y si es tendencia en otros países? ¿El marketing móvil? ¿El marketing móvil como tendencia? Sí, lo están usando personas más adultas y un público de mayor edad en otros países. Sí, el marketing móvil a día de hoy ya no cubre un nicho. Sí que es verdad que hace unos años era algo de gente más joven, incluso también de clase media, alta y alta, que tenían capacidad de tener un smartphone. Pero a día de hoy está en todas las clases sociales y está prácticamente en todas las franjas de edad. Desde los adolescentes, que ya se les compra su primer móvil, es un smartphone, hasta la tercera edad, que ya la gente tiene mucho tiempo libre y está descubriendo lo que es el WhatsApp, lo que es el navegar. A lo mejor no han pasado por la etapa ordenador, pero han empezado ya con el móvil. Entonces, cubre un poco todas las franjas y a la hora quizás de hacer campañas de marketing móvil quizás sí que es verdad que es más receptivo un usuario joven que también es el que está más habituado a comprar a través de Internet, a realizar transacciones en medios digitales, a utilizar su tarjeta de crédito para pagar a través de Internet. Quizás es más receptivo que una persona de edad más avanzada que no pueda tener ese hábito o simplemente desconfíe de todo esto o le dé miedo o crea que le van a engañar. Pero bueno, poco a poco eso va cambiando. Sociedades más avanzadas como la escandinava en Alemania, Reino Unido y tal, pues allí obviamente eso es más fácil. Las personas mayores... Pero llevan más tiempo con la tecnología. Y ellos no salen tanto de casa, están muy acostumbrados a comprar por Internet, hacen la compra por Internet. Yo no me imagino a mi madre haciendo la compra por Internet y mucho menos por el móvil. Todo llegará, pero bueno, pues en estos países están más habituados obviamente. Esto de la nieve, de un metro y medio de nieve, también ayuda, claro. Hay que tener en cuenta. Y que sea de noche en la mejor parte del día. A las seis de la tarde. Y a las cuatro. Y a las cuatro, es verdad. Las últimas preguntas ya, por la hora que es... María desde el mail, nos hace llegar la pregunta. Es que ha metido que no estamos muy preparados para este tipo de campañas en España. No recuerdo haber comentado eso, pero si lo he dicho... Bueno. Quizá no me he expresado bien. Ah, vale. Sí. O que fuera están más preparados. Eso sí. ¿Qué países son los más emergentes en este tipo de mercado? Vale. Pues como he dicho antes, España y Reino Unido son los países en los que hay más número de smartphones y España ha sido siempre un país puntero en todo esto de los móviles. De hecho, la mayor feria de móviles del mundo se realiza en Barcelona, que es el Mobile World Congress, que es en febrero todos los años. Y bueno, pues es un foro al que acuden profesionales que trabajan en el mundo de la movilidad de todo el mundo. Viene gente de Asia, de América, de todos los países. Se acercan a Barcelona durante cuatro días para hablar de movilidad. En cuanto a... ¿Si estamos preparados o no estamos preparados para la publicidad móvil? Bueno, pues en España, como digo España, pues me refiero a los países del sur de Europa, Italia, Portugal, Grecia, etcétera, obviamente, pues no estamos tan habituados a este tipo de usos, ¿no? Y el del e-commerce, pues no es tan habitual. Pero sí que es curioso que en España uno de cada dos usuarios móviles ha comprado algo desde su móvil. ¿Vale? O sea que no es tan raro de usuarios de smartphone, perdón. Uno de cada dos usuarios de smartphone ha realizado compras a través de su móvil y diréis, no puede ser, no hay tanta gente que compra. Pues sí, hay mucha más gente de la que pensamos que compra y además se consideran compras las aplicaciones. Es decir, que en el momento que hemos dado nuestra tarjeta de crédito a Apple para descargarnos una aplicación en WhatsApp por 0,79, eso es una compra. ¿Vale? Digo, es que no me atrevo a comprar a través del móvil. No, pues sí, has comprado, has comprado una aplicación y de la misma forma que puedes comprar una aplicación puedes comprar una canción, un disco, un viaje, ropa. Las chicas, cuando doy así alguna sesión de mobile y todo esto, muchas veces las chicas me sorprende porque compran ropa a través del móvil. O sea, compran... Hay un montón de marcas ya con estas. Sí, sí, sí. Y yo es algo, yo en particular, que yo estoy muy influenciado por esto, ¿no? Que llevo muchos años, pero a mí es algo que no se me ocurriría comprar a través del móvil, pues... No eres el target. No soy el target, claramente, pero sí que es algo que parece ser que es tendencia, ¿no? También marcas como Zara, Inditex lo ha hecho muy bien, desarrollando aplicaciones y una web online de zara.com espectacular, adaptada también para el móvil. Entonces, claro, a través de una buena plataforma en una marca de confianza y los usuarios están habituados a comprar a través de Internet, pues de hacerlo a través de Internet a hacerlo a través del móvil, pues no cambia nada. Perfecto. Una pregunta, una última pregunta. Elber de Twitter nos pregunta relacionada con lo que acabas de decir. ¿Dónde puede funcionar mejor una campaña? ¿En la función, en la app, perdón? ¿En la versión mobile del sitio o en la app? Es que la app supone descargártelo también ya, ¿no? Claro. Bueno, a ver, la campaña, si la campaña se va a mostrar en una web móvil y en una aplicación, no debería diferir mucho el éxito de esa campaña en términos de visualización, de click, etc. Más o menos hay un 50% de los usuarios que utilizan aplicaciones y la otra mitad utilizan web móviles cuando tenemos altas opciones. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos la opción de la aplicación. Hay veces que a lo mejor para leer un periódico tenemos la aplicación o tenemos la web móvil. Si la aplicación es un poco cutre, pues preferimos hacerlo a través de la web móvil porque la aplicación no nos gusta o al revés. Hay veces que es la web móvil la que no nos gusta o que no está bien adaptada y preferimos hacerlo a través de la aplicación. Entonces, dependerá de muchos factores, dependerá de lo bien adaptada que esté la aplicación y la web móvil y también, bueno, pues de la campaña publicitaria de lo que quiera publicitar. Si es un producto offline, pues debería funcionar igual tanto en app como en web móvil. Si es una aplicación de iPhone, por ejemplo, pues quizá te podría funcionar mejor si haces la campaña dentro de una aplicación de iPhone porque significa que ese usuario ya está acostumbrado a descargarse aplicaciones y quizá se pueda descargar la aplicación que tú lo estás proponiendo. Sería ver qué producto estamos dando a conocer y evaluarlo. Pero lo mejor en todo esto siempre yo creo que es probar. El móvil es un medio barato y muy segmentado que nos permite y permite a las marcas y a las empresas que prueben y que vean lo que funciona y cómo les funciona. Probando no vamos a perder grandes presupuestos. Esto no es como hacer una campaña en televisión que vale mucho dinero sino que es un presupuesto pequeño podemos hacer una prueba sacar nuestras propias conclusiones y luego ya seguiremos con nuestra estrategia y trazaremos una estrategia acorde a los objetivos de marketing que tengamos. ¿Y si puede ser a través de AdCage? Pues mejor. Muchas gracias. Yo creo que en este punto ya hemos superado un poco el tiempo no vamos a dar por cerrado en el encuentro de hoy y muchas gracias por la participación de todos vosotros por supuesto también a nuestro ponente de hoy Gonzalo Guzmán que está bien profesor como sabéis de Business School de esta escuela. Como sabéis también nada más en los próximos días os enviaremos un mail con la presentación y con el vídeo de la sesión y desde luego también anunciaremos la próxima web conference del próximo mes. Muchas gracias a todos buena tarde buena noche buenos días según donde estéis y un saludo. Gracias hasta luego.